¿Y acá no? Hola, ¿qué tal? Sí, 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 pasa, vení, vení. ¿Acaso qué? ¿Alejo? Ella viene por el aviso de la agencia. Hola. Disculpame, ¿me puedo sentar? Sí, 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 claro, sentate. Él es Alejo, yo soy Elvita, y bueno, y ahora te tomo los datos. ¿Querés tomar algo? No, 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 gracias. ¿Seguro? Mirá que está por hacer un mate, ¿no crees tomar un mate? Bueno. Un mate. Y ¿sabés qué te quería decir también? Yo, avisarte que no soy la dueña. La dueña salió, no está en la casa, yo soy la secretaria, y la gerente general está en el baño. Y ahora te hago un mate. Alejo, tus chiches por todos lados, de acá, vos. ¿Ah, qué tal? Ah, hola. ¿Ahí están? ¿Yo, sí? Yo, yo vine por el aviso de la agencia. Ah, ah, sí, ¿te atendieron? Yo soy la gerenta, ¿te atendieron? ¿Podría pasar al baño un segundito? Sí, sí, lo único, viste, que hay un poco de vapor, porque me estuve haciendo así un baño de algas, un beauty en la... Si quieres, la luz la tenés acá. ¿Qué le hago? Más. Más. ¡Ay, nena, nena! Otro poquito, don Matropa. Por favor, otro poquito, pero despacito. Despacito. Ay, qué feo. ¿Cómo, cómo hiciste así? ¿Te desmayaste? ¿Pusiste blanca, 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 blanca? ¿Mejor? No. Disculpenme. No, mi amor. ¿Cómo vas a pedir disculpas por un desmayo? Eh, perdóname que te pregunte, pero vos no estarás embarazada, ¿no? No. ¿No? No. Está bien. No, es que hace unos días que estoy sin comer, no hice eso nada más. ¿Qué? ¿Qué? Ay, anda, a buscar, hay algunas cosas para comer. Oíme, mi vida, qué lástima que te guste haya llegado en este momento, porque estamos medio mal de trabajo. Viste que con la malaria que hay en la calle nadie llama para pedir chicas. Bueno, pero si es por eso, no hay problema, porque... Que puede venir a limpiar mi casa, si... ¿En tu casa? Sí, porque yo estaba pensando en antes de mudarme, que limpien todo, así... Bueno, pero Alejo, esta chica no está en condiciones de levantar un balde. No, sí, sí, yo estoy bien. ¿Sí? Sí, además necesito trabajar. Bueno, está bien, pero primero come, come acá, ¿eh? Come, come, hasta que no te comas todo lo que hay acá, no... Sí, algo. No, qué barbaridad, este... Permiso. Sí, sí, sí. A ver, no vas a agua. Eh, sí. Agua. Dame, dame, te lo llevo yo. Está bien. ¿Te lo llevo? Eh, no, no. Mirá que te voy a cobrar igual. No, ya sé que me vas a cobrar. Ah. Hola. ¿Qué haces, Valeria? Eh, ella es Vera. Vera, Valeria. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí, un poco apurada. Ah, está sufrido, bueno. Este, bueno. ¿Vamos? Sí. Vera. Sí. Este, vení que te hice un té. Sí, sí, ya voy. Aquí, acá. Toma, ya le puse un poquito de azúcar. Bueno, gracias. Este, ¿y hace mucho que sos bucama? No, es la primera vez. Yo terminé de estudiar, ¿sabes? En liceo. Pero bueno, cuando uno necesita... No, no sé qué es, una carrera. Ah, el liceo es el secundario de acá. Yo soy de Uruguay. Ah, está bien. Hace seis meses que vine para acá, para Buenos Aires, nada más. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, en realidad yo estoy acá porque vine a buscar a mi marido. Él se vino a la Argentina hace dos años y... ...hacía como seis meses que no tenía noticias de él. Me estaba desesperando allá sola con el nene. Tengo un hijo. Tiene seis años, es. Es hermoso. No es porque sea mi hijo, pero es hermoso. Si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera hecho todos estos años. ¿Y dónde está él? Digo, a él, tu hijo, el nene. Está con unas monjas que lo cuidan. Ahora, yo termino acá de trabajar y lo paso a buscar. Lo vamos para casa. ¿Dónde, dónde está viviendo? En una pieza que me presta un agente que... Es medio raro, es una casa tomada. A veces me da tanto miedo estar ahí, pero bueno, no me queda otra. Pero mira, este... Fíjate, no es tan sucio, pero tiene... ...un olor, no sé qué le puso mi abuela. Es horrible. Vos lavás todo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Que yo ahí no tengo jabón ni nada, ¿viste? Puedo pedir, pero... No, no, pedirme, toma. Ahí se tenía plata. Toma. Comprá el jabón y cóbratelo de hoy. Y es de eso mucha plata. Bueno, este... ...mañana cuando compras el jabón te cobrás lo del trabajo de hoy... ...y me traes el vuelto. No te lo puedo aceptar. No, no es que no... ...no me lo puedas aceptar. Este... Hace una cosa, agarrá la plata, porque yo... Anda, no sé, descontálo, no sé, este... ...pero yo la ropa la necesito, porque aparte me tengo que ir... ...sí o sí, rápido. Bueno. Este, pará. Ahí, suétenme. Ahí, acá. Toma. Toma. No, no, eso te va a convenir mandarlo a la tintorería... ...porque si yo lo lavo tal vez... ...sí, pero... ...no está sucia, es para vos. ¿Para mí? Va a ser frío y no puedes estar, sí. Sí. Me queda un poco grande, ¿no? ...pero me encanta, gracias. Bueno. ¿Livís lejos vos? No, no, no tan lejos. No sé, ¿no querés que te acompañe? No, 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 gracias, está bien, no te preocupes, yo me tomo un colectivo y estoy... ...enseguida. No, 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 qué colectivo, hasta ahora. No, dejá que te acompañe, así. Te cuido, a ver si todavía me... ...me volvés sin la campera. Tu amiga del alma se casa y vos, ¿cómo si nada? Ah, pero... ...mi amiga del alma y yo vamos a hablar de esto, todo lo que necesitemos hablar... ...cuando estemos a solas y tranquilas. ¿Cuándo va a ser esa, Rafa? Ahora me tengo que irme, amor. Alentámela, yo me la tomo después cuando vuelvo. Bueno. Me voy. ¿A la clínica? No, a la clínica no, me voy a otro lado. Escuchame. Ah, hola, hola. Esta es Vera, no sé si te comentó Felicia. Sí, es la chica que yo te conté que vino a notarse para la agencia. Ah, sí, ah, hola, qué tal, ¿cómo estás? Sí, hoy estuvo limpiando en casa. Y con la hora la llevo a la casa de ella. ¿Me prestás el taxi? ¿Vos la llevás? No, no puedo, mi amor, no, porque Bambi se llevó el taxi, yo me llevo el otro. Me hubieras avisado antes. Los llevo yo, los acerco. No, voy a dejar que andes con ella vos, solo, en la noche. No, no, lo necesito yo, yo los llevo a ser frío. ¿Estás bien vos? ¿Estás bien? Sí. Ah, sí, por lo que sentías bien. Bueno, bueno, vamos. Mi campero está todo por allá. Sí, buscá. Hasta luego. Dejála que es mía, esa la tomo con tu vuelvo. Yo quiero llevar. Vamos, vamos. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Cómo vas a ir con toda la capacidad que te está? Ah, a ver, te buscan. Adela. Ya sé, Vera. Hola. Uy, perdón. Ay, hijo, te traje la ropa. Está seca, pero no la pude planchar. Ah, bueno, no importa. Me la pongo así, no hay problema. Oye, a ver. El teléfono. Ya hace 20 años planchándote la ropa y reclamándome arrugas y ahora resulta que te da lo mismo. Te dije algo en una ropa. No mentiras. Ay, hola. Sí, un momento, por favor. ¡Elvita! Sí. Para vos, teléfono, nena. Hola. 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 Este... Y vos sabés que cada vez que le... Perdón, ¿se podrían ir? Que yo necesito hablar por teléfono. ¿Cómo que no tenemos que ir? Perdón, Elvita, con todo el amor que te tengo no te deshubes. Yo ahora, eh, habla. Te voy a dar una tabla y una plancha para que... Claro, chica, no quiero hacer cosas ahí. ¿Cómo toda la noche la vando? ¿Veis que ahora voy a hacer cuento de esta voz? ¿Veis que? Mi hermana va a ir cuando era chico, siempre con la boca llena hablaba. Sí, no quiero hablar. Pero que era chico. Soy asqueroso. No era chico. Está bien. Se veló y vos le vas a decir. ¿Lista para ir al colegio? ¿Podemos pasar antes por el taller? Sí, pero como no, está muy bien que te interese por la salud de tu papi. Hasta luego, chicos. ¿Quién? El chico este, el boliche. Ah,lands. Se tapó. Sí, sí, está medio tapado. ¿No querés? No, no, está... Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Qué, así que, qué te dijo? No, nada, me dijo así, si quería salir. ¿Qué te parece que hice mal? No, no, todo bien. Vos sabrás, Elba, no sé yo. ¿Elba? ¿Elba me dijiste? Sí, ¿y vos? Ah, no, no. ¿Te llamás Elba? Sí, sí, me llamo Elba, pero como siempre me decís Elvis. Elba me sonó, Elba. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Igual me dijo de salir, nada más. No sé, igual, sí, medio mano larga, sí. Matilde ya me estuvo diciendo. Y la abeja tiene experiencia, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Es quiosquero, él, viste. Ah, quiosquero. Sí. Yo tengo un amigo quiosquero en Cobus. Va, un ex amigo. Estaba todo bien y, viste, esa gente que... Sí, amigo pero a full y de repente todo mal. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah. Sí. Bueno, me voy a ir. No, pero estaba justo porque caliento... No, no, pero... Está medio frío lo caliento y te tomás una. No, mejor me voy porque tengo que laburar un poco. ¿En serio? Sí, no hice plata, nada. Chau. Chau. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Bueno, hablemos. Yo acá ya terminé con todo. ¿Vos después se lo podés dar al hijo? Sí, 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 yo te lo doy. Igual el hijo viene enseguida, ¿eh? Si se lo querés dar o esperarlo a él. Ah, bueno, lo espero entonces. Bueno.